¡Mank! Soy Orson Welles Seguro que sé Creo que debemos hablar ¿Qué es lo que dice el escritor? Cuenta la historia que conoces ¿Cómo está todo el mundo? Siéntase como en casa, señor Mankowitz ¿O quiere que le diga algo? No, por favor, dime Mank ¿Mank? Él es German Mankowitz, pero tenemos que decirle Mank ¿Mankowitz? ¿German Mankowitz? ¿El dramaturgo y crítico neoyorquino? Ahora un humilde guionista, señor Hearst En este negocio el comprador no recibe nada por su dinero, excepto una memoria Lo que compra le sigue perteneciendo a quien se lo vendió Esa es la verdadera magia del cine ¡Acción! ¡Rayos! ¡Sangre! ¡Fuego! ¡Religión! ¡Ayúdenme! ¡Que alguien me salve! ¿Todo en una película? Un reto para cualquier... Por eso siempre me ha gustado tener a Mank cerca Escuché que estás en territorio peligroso ¡Dios bendiga a William Randolph Hearst! ¿Listo a montar la ballena blanca? Pero por supuesto Adelante A este paso jamás terminarás Tú dijiste 90 días Wells dijo 60 Estoy haciendo todo lo que puedo He soportado tu forma suicida de beber, tus apuestas compulsivas, tus tontas aventuras platónicas Me la debes, German ¿Quién tarajos crees que eres? ¡No eres nada excepto un bufón de la corte! Lo que quiero saber es ¿Qué te parece a ti? Todo un revoltijo Una mezcla confusa de frases sin relación Una colección de fragmentos como frijoles saltarines Bienvenido a mi mente amigo Lo entiendo por él ¿Pero qué hizo Marion para merecer esto? No se trata de ella No todos los personajes son protagonistas También hay secundarios Si buscas una pelea con Willy, será tu fin Mayor no puede salvarte Nadie puede En especial ese niño genio de Nueva York Retiré toda distracción Eliminé todas las excusas Tu familia, tus secuaces, el licor Te di otra oportunidad No puedes plasmar toda la vida de un hombre en dos horas Lo único que esperas es dar la impresión de ella ¿Por qué Hearst? Que aparte de su Betty Boop rubia Siempre fuiste su compañero de cena favorito ¿Estás familiarizado con la parábola del organillero y su simio?